Si hay algo que me hubiese gustado ver cuando comencé mi carrera, especialmente cuando comencé con usabilidad web, es cómo realizar una prueba de usabilidad. Y bueno, en aquel momento comencé leyendo artículos, guías de cómo realizar las pruebas, cuando iba a eventos y algunos expertos comentaban cómo realizaban las pruebas, también eso me ayudaba. Y por eso quiero ahora compartirles a ustedes un ejemplo real de cómo realizar una prueba de usabilidad. Hace unas semanas atrás los invité a todos ustedes por mi cuenta de Instagram a que participen de unas pruebas de usabilidad. Luego de una selección exhaustiva que dependía de los objetivos de mi investigación, seleccioné a tres participantes. En este vídeo y en los próximos que iré publicando van a poder ver estas pruebas de usabilidad y mis comentarios a lo largo de estos vídeos. Aclaro que esto no es un proyecto real, es simplemente una idea educativa para acercarlos a ustedes a las pruebas de usabilidad. Bueno, empecemos. Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, primero en lo principal, muchas gracias por tu tiempo y por participar en esta sesión de pruebas de usabilidad. Bueno, te voy a comentar cuál es el objetivo de esta reunión. Bueno, aquí comienzo comentando al usuario por qué está aquí, cuál es el propósito de esta prueba de usabilidad. El sitio web de Airbnb ha realizado unas modificaciones en su diseño y queremos comprobar si este diseño nuevo es más fácil de usar por usuarios como vos. Así que ahora te voy a leer un poco las instrucciones de lo que vamos a hacer. Vamos a realizar una serie de tareas. Bueno, aquí esto de tareas es algo que quiero cambiar. Es mejor decir actividades, utilizar otra palabra que no sea tareas, porque esto puede hacer pensar a algunos usuarios desde que están sometidos a una prueba. En total, tres tareas, con lo que la reunión va a llevar aproximadamente unos 25 minutos, no más de eso. La idea es que realices estas tareas como si yo no estuviera con vos. Por eso no te voy a poder guiar, pero es importante que sepas que esto no es una prueba para vos. Lo que estamos probando aquí es el diseño. Entonces no hay algo correcto o incorrecto, no te tienes que preocupar por eso. Lo que sí es importante es que al realizar estas tareas, lo que voy a pedirte es que compartas lo que vayas pensando en voz alta. Esta parte es muy importante y no tenemos que olvidarnos de decirle al usuario de que comparta lo que vaya pensando en voz alta en todo momento. Eso es lo que nos va a ayudar a entender los problemas que los usuarios están percibiendo del diseño. Todo aquello que no entiendas. Por ejemplo, lo que te genere frustración también, o lo que te genere dudas, que me lo vayas compartiendo. Bueno, todo lo que me digas va a servir, va a ser de mucha utilidad para que se pueda mejorar este diseño. Así que, tenerlo en cuenta. Eso también es muy importante, de que el usuario sienta que no está ahí por estar, sino que va a aportar algo muy importante para el desarrollo del diseño, de que es muy valiosa su aportación. Bueno, antes de comenzar, ¿estás de acuerdo con que grabemos esta sesión? Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, eso también es muy importante. Siempre preguntar si está de acuerdo o no con que grabemos la sesión. Y también podemos aclarar de por qué estamos grabando la sesión, que lo usamos para luego un posterior análisis, para que entiendan mejor. Que esto es algo que no lo aclaré aquí. ¿Una pregunta antes de que empecemos? No, no, no. Todo bien. Ok. Bueno, te voy a hacer unas preguntas antes. ¿De dónde eres? Pues nacido en Argentina, criado en Argentina, desarrollado en España y ahora en México. Ya hace más de cinco años. Ok, vale. Estás en México entonces ahora. Exactamente. Perfecto. Bueno, ¿Has realizado reservas con Airbnb? Sí, muchas veces, de hecho. Un montón. Ok. ¿Y has realizado otro tipo de reservas en Airbnb que no sean alojamiento? No. Sí que estoy al tanto que se pueden reservar como actividades de repente y cosas así, pero solo lo usé para reservar alojamiento. Nada más. Ok. Ok. Bueno, aquí estas preguntas tienen un sentido. No tenemos que hacer preguntas porque sí al inicio de una prueba de usabilidad, sino realmente que tengan un propósito. La primera pregunta, ¿de dónde sos? Es más que nada para comenzar una conversación, para que el usuario también se pueda relajar y, bueno, tengamos un poquito de conexión, ¿no? Luego, la segunda pregunta de si ya ha reservado en Airbnb es para introducir el tema de Airbnb. Y la tercera pregunta es el objetivo de la investigación. Queremos saber cómo es la experiencia con la reserva de experiencias o con otro tipo de reservas en Airbnb. Entonces, aquí es importante porque el usuario ya nos está comentando de que conoce sobre este tema, pero que no ha realizado reservas. Ok. Perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora te voy a pedir si puedes compartirme tu pantalla y que tengas un navegador abierto y que busques el sitio de Airbnb. Por supuesto. Perfecto. Bueno, ahora te voy a comentar la primera tarea. Se recorda que son tres tareas. Bueno, estás por viajar solo a Barcelona, del 1 al 7 de noviembre, y te gustaría reservar un piso entero para vos, cerca del mar, pero que no supere los 100 euros la noche. Usando Airbnb, fíjate si podés realizar esta reserva, recordá de pensar en voz alta y decirme cuando creas que la tarea ha sido finalizada. Ok, vale. Voy a buscar. Bueno, aquí como ven, una tarea se presenta al usuario como si fuese un escenario real. Entonces hay que ser muy específico, dando no detalles de cómo tiene que realizar la tarea, sino de mostrar el contexto, los días que tiene que realizar esta reserva, hacia dónde tiene que ir, si va a ir solo o acompañado. Estos detalles son importantes porque son los detalles que normalmente nosotros tenemos en la cabeza cuando vamos a realizar una reserva de forma real. Hola, Barcelona. Está buenísimo que ya me tira como unas sugerencias. Yo personalmente no conozco Barcelona, entonces no sé si el barrio gótico está cerca o lejos del mar. Espero que después pueda verlo de alguna manera. Voy a llegar el día 1, me habías dicho el 1, ¿no? Del 1 al 7 de noviembre, sí. Del 1 al 7. Esto está también visualmente muy fácil de entender, me parece. Bueno, aquí vemos que el usuario, este participante, habla en voz alta constantemente, con mucho detalle. Eso es muy bueno. Por eso van a ver que no hago tantas preguntas, porque veo que ella de por sí comparte mucha información. Acá tengo como una sugerencia de fechas flexibles, pero no me interesa porque voy a ir del 1 al 7, solamente. ¿Cuántos huéspedes? Aquí esperaría, sinceramente, que ya hubiera marcado un 1, porque me parece poco probable que uno reserve lo que sea para cero personas. Entonces, esperaría que estuviera marcado el 1 y que yo pudiera subir o bajar en función de mi necesidad. Pero ok, ya tengo Barcelona, 1 de noviembre al 7 de noviembre, un huésped que soy yo. Voy a buscar. Ok. Como también ya conozco la herramienta, voy a filtrar directamente al tipo de lugar que quiero, que es un alojamiento entero. Vamos a guardar esto. Ok. Y como la premisa también es que lo necesito cerca del mar, pues me voy a ir directamente a verlos cerca del mar. Como por acá, más o menos. Lo he dicho, no conozco bien Barcelona, pero por acá. Y que sean 100 euros la noche. Ahí se me complica un poco, porque puedo establecer el precio medio por noche, me dice que es de 3.950. Ah, también lo estoy viendo en pesos mexicanos. Esa es la cuestión. Ahí estoy percibiendo de que se empieza a frustrar un poquito. No sé si pueden ver algunos gestos, pero mi interpretación es que se está empezando a frustrar porque, claro, yo le he dicho que tiene que verlo en euros y acá lo está viendo en pesos mexicanos. Estoy viendo en pesos mexicanos. 100 pesos mexicanos son alrededor de, no sé, a ver, lo busco rápidamente, por ejemplo. Vale. Aquí el usuario ya se quiere ir del producto que estamos analizando, lo cual en algunas situaciones es interesante ver cómo el usuario realizaría, resolvería este problema. Por eso lo dejo, pero esto depende. Hay momentos en los cuales no tenemos que hacer que el usuario se vaya de la prueba del producto que estamos testeando. A ver, 100 pesos mexicanos a euros son 4,18 euros. Entonces el precio medio del área, a ver, el precio medio del área es de 3.950 pesos. Aquí vemos que el usuario en ningún momento está pensando de que puede hacer el cambio de moneda en la web de Airbnb. 1.950 pesos mexicanos a euros. Ok, ya estoy un poco por arriba. El área no sé si ni siquiera me va a permitir encontrar eso. Tendrían que ser como unos 3.000 pesos de máximo, me imagino. 3.000 pesos, aún menos. 2.500 pesos mexicanos. Ahí estaría. Más o menos serían unos 2.000. Precio máximo, 2.500 pesos mexicanos. Ok, vale, acá tengo algunas opciones. Me gustaría también, a ver, cómo, cómo, o sea, si yo de repente estoy... Ah, sí que me la señala. Ok, está dentro del precio, pero claramente no está muy cerca del mar. Sin embargo, acá tenemos algo en precio y cerca del mar. Ok, voy a ver esta vivienda, me interesa. Vale, me parece que está buenísimo. Para irme una semana, me parece que está espectacular. Ok. La descripción, que siempre la miro con bastante atención personalmente. Es un apartamento excelente. Cocina, edificio moderno. Aquí quiero aclarar algo. Cuando tenemos una tarea, tenemos que especificar cuándo consideramos que esta tarea es exitosa o no. ¿Cuál es el éxito de la tarea? Hay algunas tareas como estas que pueden llevar mucho tiempo, porque el usuario tiene que revisar la información y sentirse a gusto con la elección. Entonces, podemos especificar también nosotros en nuestro estudio cuándo consideramos una tarea exitosa o no. Al mar. Ok, esto sería perfecto. Porque entra dentro de mi presupuesto y tiene justo lo que estoy buscando, es que sea, que vea el mar. El tamaño es más que apropiado. Ok. Tiene algunas cuestiones relacionadas con el tema de la pandemia. Que se agradece también que esté eso establecido. ¿Area común? Esto no entiendo. No entiendo lo del área común. Por ejemplo, en este caso, área común entiendo algo que yo comparto con... Ah, no, 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 no. Perdón, me estaba confundiendo. Área común es lo que no sea habitación. Ok. Área común, un sofá cama, por si también valga más. Sin alberca wifi. Alberca me sale a mí, pero sería como piscina en España o pileta en Argentina. Ya para mí esta tarea ha sido exitosa y ya ha sido resuelta. Pero dejo que el usuario explore más para que no se sienta frustrado si yo paro su conversación. Y además porque también quiero observar otras aclaraciones que está compartiendo. La lavadora se acabará de pelo y aún tiene más servicios. Entonces, el precio por noche estaba bien y acá tengo el total de lo que me va a costar. Aparte, me da este anuncio que el precio en las fichas que hayas elegido es bastante inferior al precio por noche de los últimos 60 días. Buena noticia para mí. Perfecto, yo con esto estaría más que satisfecho, porque aparte creo que no había casi nada más cerca del mar. Bueno, tengo esto que está básicamente, no sé, en el puerto, no sé cómo está eso, pero se me va un poco el presupuesto por noche. Los demás que están muy cerquita, entiendo que ninguno está tan bien de precio como este que es el que yo estaba viendo. Sinceramente, esta sería mi mejor opción. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la tarea número 2. Todavía no has hecho la reserva, pero estás a punto de hacerla. Antes de tomar esta importante decisión, te gustaría ver el precio en otra moneda. ¿Me puedes mostrar cómo harías este cambio? Sí, una de dos. O lo hago aquí dentro, porque creo que en alguna parte, creo recordar que en alguna parte, no sé si incluso en la configuración de mi cuenta yo podría cambiar la moneda, pero ante la imposibilidad de hacerlo menos trabajosamente, o sea, entrar a cuenta, buscar, etcétera, etcétera, y ante la imposibilidad de hacerlo en la pantalla que estoy viendo, o incluso aquí, que tal vez se me ocurre que podría hacerse por aquí en alguna manera, lo más fácil de hacer, como dice antes, es venir a Google y hacerlo inmediatamente. Aquí el problema que estoy viendo es que el usuario está diciendo que podría hacer, que haría tal cosa, pero no lo está haciendo. No está realizando la tarea como en forma real. Entonces aquí lo que ayudaría quizás es cambiar un poco cómo comunico yo esta tarea, porque estoy viendo que por lo menos este usuario ya se está comportando de esta forma, que no es muy útil. Ahora vamos a ver cómo continúa. ...tanto sea de pesos mexicanos a euros, o si de repente necesitará ver el valor en dólares, pues ya me doy una idea del valor en dólares. O sea, yo tengo 12.495 pesos, y si quisiera saber... A ver, espera que se me metió la barrita ahora ahí encima, la voy a sacar. Ahí está. Si quisiera hacer 12.000 pesos. Muy bien, vamos a volver al sitio. Vamos a volver al sitio. Y aquí ya no encuentro útil que él siga fuera de la plataforma, entonces ahí ya le digo de volver al sitio, ¿no? Como pueden ver, esto hay que realizarlo en algunos momentos cuando vemos que el usuario ya se va mucho de tema. La tarea es realizar esto en el sitio. ¿Cómo lo resolverías? Ah, pues tendría que hacer todo, creo. A ver, venía aquí, información personal, pagos, revisar pagos, créditos y cupones, herramientas para oficiones no, notificaciones. Acá tengo preferencias generales, esas son comunes a cualquier usuario, y entonces aquí le voy a editar la moneda y la voy a cambiar a... Esto es un poco incómodo. Euro. Ok. Vamos a guardar ahí. Ahí cuando el usuario desplegó toda esa lista de tipos de moneda y mencionó, esto es un poco incómodo, esto es algo que tenemos que anotarlo automáticamente, es una información muy valiosa. Voy a volver a ver si actualizando... Ok, ahí ya estoy viendo los precios en euros. Vale. Este es el alojamiento, creo que estaba viendo, ¿es este? Bueno, en todo caso es el único que baja de 100 que esté tan cerca. Este, acá estoy. Vale, aquí estoy viendo mi total en euros. No fue excesivamente complicado, pero... Ok, bueno, ahora vamos a ir a la última tarea. Ok, ahora que ya tienes tu reserva hecha, estás pensando que te gustaría aprender a cocinar paella en Barcelona, tomando una clase presencial, así también puedes conocer gente y aprender algo nuevo. Pero algo importante es que quieres tomar esta clase luego de las 5 de la tarde, porque durante el día querés hacer turismo. ¿Me puedes mostrar cómo harías esta reserva en Airbnb? Ok, esto sí que va a ser como una reacción totalmente en tiempo real, porque nunca hice nada así. Ok, supongo que es aquí en Experiencias, en Barcelona, España. Pues va a ser en las mismas fechas en las que voy a estar por allí. Ok, supongo que tiene que ser... Supongo que tiene que ser en comida y bebida, pero... Paella. This is paella. Ok. Acá tengo una opción, aquí tengo otra opción. Creo que me encantaría poder como generar una cierta categoría con las opciones o una búsqueda, que es lo que creo que no puedo hacer acá. ¿Qué no puedes hacer? Como buscar directamente paella. Y que me salgan todas las opciones que estén taggeadas como paella, ¿no? Porque yo no sé si sigo bajando, si encontraré más opciones de paella, pero tengo que seguir bajando y tengo que ver un montón de cosas que no me interesan. Por ejemplo, ves, acá tengo otra paella en el cielo, una terraza impresionante, paella de marisco, pero de repente tengo una carta de cinco vinos que no me interesa, otra vez paella, la ruta de chocolate que no me interesa. Me gustaría como poder categorizar, porque si no puedo estar escroleando hasta el infinito. Entonces, pues trataría de... me encantaría poder buscar, así como he dicho, simple, me encantaría poder buscar por categorías, sinceramente. Más allá de categorías tan generales como comida y bebida o arte y cultura, ¿no? Pero sí. Ok. Y... Ahí como pueden ver, yo digo, y no digo nada, porque no puedo guiarlo, pero estoy como incentivándolo a que siga con la tarea, ¿no? Para que finalice la tarea. Pues acá tengo un montón de opciones, no sé, me tendría que ir viendo, más o menos, voy a ver la primera, la primera que me sale. No sé, supongo que está ordenada por el ranking o el rating que le dieron los usuarios, vamos a ver, tiene buena puntuación. Ok. Ah, ok. Hay un video, esto está buenísimo. Si yo puedo ver como un sneak peek un poquito de cómo va a ser la experiencia, creo que suma, suma, suma un montón las fotos. Buenísimas. No, no es tremendamente tentado para mí que no me guste. No fue oportuno para ti. No, pero está bien para ver, está súper, ok. Te recuerdo, recuerda la tarea que estás pensando que quieres hacerlo luego de las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde, ok, me había olvidado de eso. ¿Cómo es? ¿Dónde veo la hora de esto? ¿Qué harás? A ver si hay más confirmación. medellín, nos dijimos, pan con tomate, muy bien, 33 años, vale, de 11, acá tengo como mostrar más fichas, porque todos están en horarios que no me convienen, en 14.30, 14.30, me parece, ok, como no encuentro en el horario que yo necesitaría, que es después de las 5 de la tarde, yo creo que apuntaría a tratar de hablar, ver disponibilidad, a ver si en disponibilidad, a ver, por ejemplo, en los días que voy a estar, el miércoles, no sé, o, no, acá solo puedo elegir un día, ok, solicitar un horario nuevo, vale, acá llegué, fue un poco áspero, pero llegué, vamos a poner después de las 5 y media, porque me viene bien, ok, sería un adulto, ves, en este caso ya tengo marcado que es un adulto, entonces, genial, soy yo, siguiente, cantidad de huéspedes, opcional, ok, la solicitud creo que no la voy a enviar, ok, perfecto, vale, bueno, Fede, consideramos entonces aquí la tarea, muy bien, bueno, ya hemos finalizado con las tareas, muchas gracias, Fede, por realizarlas, ahora te voy a hacer una última pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia en general con estas tareas que has realizado? En general ha sido una experiencia buena, óptima, digamos, sin, no sé, no fue una experiencia que me volara la etapa de los sesos, no sé si uno ya empieza a acostumbrarse a estas cosas como algo ya casi normal, pero fue buena, en general mis experiencias con Airbnb han sido siempre buenas, hay una parte que no depende de Airbnb en concreto, que es mi interacción con los anfitriones, pero en la que sí corresponde Airbnb siempre ha sido buena, esta en concreto también. Vale, bueno, genial, ¿algún otro comentario que quieras aportar? No, no, eso es todo. Ok, bueno, muchas gracias Fede por colaborar con esta prueba de usabilidad que seguramente les va a ayudar mucho a los diseñadores de Airbnb para que puedan mejorarlo aún más. Gracias. Dale, ojalá, dale. Bueno, gracias Fede por ser parte de estas pruebas de usabilidad y nos vemos en un próximo video.